qué dice mi gente espero que se encuentren bien soy Stacy ahora vamos a hacer un brisket son de 20 kilos que viene siendo 10 libras vamos a usar hacerlo en mezquite mire aquí está el brisket este tiene mantequita ya le quite bastante manteca así lo dejé se le deja manteca para que agarre sabor y aquí está mire los ingredientes que le vamos a poner va a ser de esta pimienta que la molí para que me gusta acomodar el sabor y sal de mar son todos los ingredientes que vamos a utilizar en este brisket vamos a dejarlo unas de 6 a 8 horas cociéndose de tamaño de este cuando cumple unas 45 horas vamos a chequear la temperatura por dentro que esté a 175 cuando llegue a 175 entonces ya lo sacamos y lo enredamos en papel de aluminio y de este y la voy a dejar otras dos horas para que llegue a la temperatura que tiene que llegar a la que me gusta mi vida mi estilo 200 a 205 entonces ya lo sacamos de la de la parrilla lo ponemos una hielerita por una media hora una hora para que repose los jugos y van a mirar cómo va a quedar cuando deja uno que repose solo que ahorita le seguimos y ahorita que mira otra vez va a mirar que ya va a tener la sal ahorita nos vemos bueno gente aquí estamos ahora si vamos a ponerle la sal vamos a ponerle la sal primero como es pedazo grande se le se pone la sal y la mantequita le da otro saborcito que le imagina bueno ya está la sal pimienta fresca recién molida que se cubra me gusta cubrir el brisket mucha gente no le gusta mucho la pimienta que le da el sabor cuando estaba para la comida ahumada solo que a mí me gusta usar pastatita pimienta si mira ahí está la pimienta para por el otro lado no tenga miedo no tenga miedo no va a pasar nada no van a comer bien a gusto un poquito más sal especialmente aquí está la mantequita esta entonces vamos en la pimienta y como le digo ya este brisket es de 10 libras que viene siendo como unos 20 20 algo kilos 22 23 kilos bueno mi gente este es todo lo que se usa para se utiliza para para preparar el brisket solo que aquí estamos bueno mi gente y así quedo ya este es todo lo que se utiliza para el brisket la sal y la pimienta y ahorita ya que este la brasa listas en el humador en la parria la vamos a poner ahí les vamos a enseñar como el proceso y dejarlo ahí ya que se cosa solo que ahorita nos vemos bueno mi gente ya llevamos dos horas y media en el brisket miren como va ahí va despacito despacito pero ahí va ahorita en otra hora lo chequeamos otra vez a ver que bueno mi gente aquí ya estamos a las 4 horas con el brisket ya llevamos 165 y otros 10 grados más de por dentro del brisket y ya lo vamos a tapar en papel de aluminio solo que nomás les quería enseñar como como está quedando miren nomás miren jugoso jugoso bueno mi gente se me hace que vamos a hacer una ensalada col para que acompañe el brisket porque lo que vamos a hacer vamos a hacer unos sándwiches del brisket solo que esto ya que está el brisket le ponemos le agregamos la ensalada col arriba del brisket en un sándwich van a mirar como va a quedar lo que se requiere para esa ensalada que yo de este aquí están las cosas que vamos a usar es repollo verde repollo morado tres zanahorias un cuarto de cebolla de la que sea de la que tenga blanca o morada el repollo lo corta en pedacitos en tiritas en tiras y la zanahoria y está así la raya se raya la zanahoria y también igual que la que la cebolla que quede muy finita muy finita entonces también lo que también raya va a ser la cáscara de limón también ya que termine entonces le escurre el limón una va a ser media taza de mayonesa de este una cucharada de chile de árbol un cuarto de cebolla de esta de azúcar de la que tenga café o blanca y de este y chile chile de este de que está este molido nomás y es todo lo que requiere ahorita voy a cortar la repollo y luego voy a agregar la zanahoria y la cebolla para que miren entonces ya que agreguen lo demás así para que miren como que el proceso que se hace para la ensalada bueno mi gente así nos quedó la ensalada col miren nomás ahora lo vamos a poner en la hielera que dure una hora más dura más mejor para que se marinar todo lo que le pusimos todos los ingredientes para que salga más deliciosa bueno mi gente llegó la temperatura a 175 cuando un brisket un pedazo de carne que miren como que tiemble así que tiemble así miren así nomás es que ya quien dice ya ya estaba pero a mí me gusta que llegue a los 200 grados más dura poquito más va a mirar cómo se pone más blandito y se introduce todos los jugos y es una cosa de otro mundo pero como les digo eso es algo auténtico vea alguien algo diferente ahora vamos a ponernos aquí un papel de aluminio vamos a enredarlo enredarlo papel de aluminio y luego ahorita le vamos a poner otro papel otro papel ponernos en papel de aluminio vamos a dejarlo ahora si vamos a ponerlo otra vez en la parrilla por otra he perdido otra media hora 45 minutos que llegue la temperatura a 200 205 de allí lo vamos a sacar vamos a dejarlo que repose es poner una hielera ver una hielerita que tenga tapadera que dure otra unos 45 minutos entonces va a mirar cómo va a quedar el brisket a ese tiempo porque la carne que esté cada quien vea pero de como yo los hago a mi estilo el pedazo grande que sea de trusco de carne si lo saca de la parrilla y lo corta en veces queda duro pero si lo deja que repose es mucha diferencia y eso es lo que les quiero enseñar mi gente como se hace el brisket así para que haga un brisket que les guste comparte con su familia y que digan sabes que hazme otro porque me gustó solo que ahorita vamos a mirar cómo va a quedar solo que ojalá que les guste este video y que hayan aprendido algo de este y que nos sigan de este siguiendo para seguir haciendo estos videos llegamos al final del brisket fueron 7 horas 7 horas lo que se llevó para hacer este brisket pero mire como tiembla porque temblará? tendrá miedo? o porque estará ya bien cocido? pero se mira que tiene miedo vamos a cortar un pedacito como le digo lo dejé reposando con unos 45 minutos para que todos los jugos se se junten y o sea se hace más jugoso verdad? porque si lo corta uno cuando ya lo quita el brisket de la parrilla se seca, sale seco solo que la cosa de cuando hace una como le está diciendo en el otro hace ratito cuando hace un trusco de carne que ya está lo deja reposar para que todos los jugos se junten si no lo corta se seca y van diciendo pues porque salió seco si está grande y esto es por eso pero si hacen así como les dije mi gente todo el tiempo les va a salir así voy a hacer una cortada para que mire le voy a enseñar una cosa que muchos vean pues muchos no saben mire que estamos cortándolo mire otro más grandecito para que mire como queda mire mire ahí está ahí está el brisket se mira lo jugosito que está el brisket el color este que le da es del humo es de la leña que se usó por eso está el color ese muchos piensan que quiere decir que está crudo no señor no está crudo está cocido mire nomás mire se deshace vamos a cortar la mitad para que mire como quedó si no está jugoso es que no sé lo que estoy haciendo vamos a ponerlo aquí este mire nomás a ver si la cámara agarra esta posición de lo jugoso mire nomás está jugoso no está mire cortar un pedazo el brisket el brisket que se cuelgue así que quiere decir que ya está lo jugoso que está mire nomás mire nomás vamos a calarlo como dice el tc provecho y para adentro no tengo que decir nada más porque sabe que ya no quiero parar de comer esta ahorita voy a hacerles un sándwich de como les dije del de la ensalada col con un pedazo de brisket para que miren como sea es como se comen en el otro lado de los estados unidos les voy a enseñar eso para que sepan hice la ensalada col los que les guste cometen y así les mando como hacerlos o les explico como pero como le digo ahorita van a mirar como vamos a hacer el sándwich sólo quiero este night no se van a pagar una parte porque ahorita lo van a mirar el sándwich bueno mi gente vamos a hacer el sándwich como les dije que vamos a hacerlo miren nomás miren nomás jugoso jugoso el brisket cortar unos pedacitos para hacer el sándwich miren nomás ay papá cortar otro todo el día para nomás hacer un pedacito como que no cortamos en la mitad miren nomás miren nomás se deshace ponernos este pedacito de pan el otro y vamos a ponerle otro ahí está ahora vamos a agregarle la salsa barbecue mi gente yo hago la salsa barbecue también miren barbecue petici quien soy yo usted si verdad bueno vamos a poner la salsa barbecue en este miren nomás miren nomás salsa tapicosita está sabrosa se le acabo uno cebollita con pepino agrio la cebollita acompañada con el brisket como le digo esto estamos haciéndolo como se hace ya en el en el usa en eeuu en texas donde quiera pero es como se usa ya así entonces aquí está la cebollita miren nomás entonces vamos a agarrar la ensalada col que hicimos vamos a ponerla ahí arriba un poquito más con este pedacito de este de aquí este va a estar acompañado ponerla va a estar acompañado con unas sabritas y luego hicimos hice este también este es pan con durazno lo hice en la parrilla también humado miren como salió aunque sea el mío yo me lo voy a comer pero para que miren la mi gente como como salió y ahorita va a estar acompañado con una nievecita primero mi gente vamos a cortar este por la mitad para que miren mi gente como quedó el brisket y como se mira esto miren nomás como quedó ahí sabrosísimo sabrosísimo es algo auténtico que algo que pues que no es nomás hacerse en la parrilla mi gente es algo que se lleva horas que se lleva tiempo pero al mismo tiempo si tiene la paciencia para hacer esto hágalo yo sé lo que le estoy diciendo que sale bueno y lo puede compartir con su familia bueno mi gente como dice el TC ya no puedo esperar más provecho y para adentro el sabor del humo es otra cosa mi gente acompaña con una sabrita cualquiera no le hace pero cualquiera esto es lo que lo que cuenta lo que es importante ahora miren de durazno el pastel de durazno que se hizo en la parrilla acompañado con una nivecita que no quiere lo más padre es una muequecita a ver como sale miren durazno con nivecita provecho mi gente salió pero sabroso mi gente ojalá que les haya gustado este video mi gente del brisque que está pero sabroso ya quiero parar el video para seguir comiendo el paella este que este pastel que se hizo de durazno también esto otro video hacemos esto la zanaco que hicimos también si les gusta lo que necesiten comentenme yo les digo paso a paso como se hace también igual que el brisque también mi gente es algo fácil algo sencillo algo que no se se requiere mucho ustedes miran los ingredientes sal y pimienta y es todo tiempo nomás paciencia es lo que se lleva y ahorita en este tiempo que estamos pasando ahorita es todo lo que tenemos tener paciencia mi gente para salir de todo esto y compartir como les dije los ingredientes no les importa hacer algo hacerlo y compartir con la familia ponerle el amor y el cariño y compartir con la familia es lo más importante ahorita y al rato salemos de todo esto mi gente solo que los quiero mucho abrazo y bye bye como dice el Tisi y nos vemos gracias gracias